Este es un Volkswagen Derby Con broncas en el radiador Y es un rollo quitar esta Y tuve que quitar todo en el enfrente Es un rollo totote Esta tirando Una tapa del radiador esta dañada Una tapa del radiador esta dañada Esta dañada todo el radiador Ahí esta todo soldado Esta todo soldado de aqui ya Estos cubitos se abrieron Esta soldado Una tapa esta rota Esta tambien esta soldado Yo creo que radiador nuevo mejor Esta rota la tapa Esta dañada la tapa esta dañada todo el radiador Este radiador trae un sensor Que viene siendo este Como un termistor Cuando detecta que ya El nivel de agua de aqui esta bajo Este sensor manda una señal En la computadora Y apaga el carro Para que no se recaliente Esta suave este sistema Esto se presenta Aunque no se recaliente Esto se presenta Gracias por ver el video.